Tu amor es lo mejor que me ha ocurrido en mucho tiempo Tu amor ha despertado entre mis manos, caricia nueva No sé cómo decirte con palabras, lo que siento por ti, lo que te amo Las cosas vuelven a tener sentido, mi enamorado Qué suerte cada mañana despertar y estar contigo Qué suerte tengo por haberte conocido Lo tengo todo, contigo tengo más de lo que había toñado Contigo pienso hacerme viejo y tú a mi lado Qué suerte tengo Qué fácil es amar cuando los corazones sienten a la misma vez Tus besos se despiertan, los deseos en tu piel Qué fácil es amar, qué fácil es amar Cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la boquita cerrar Qué fácil es amar, qué fácil es amar Cuando los corazones sienten a la misma vez Tus besos se despiertan, los deseos en tu piel Qué fácil es amar, qué fácil es amar Cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la boquita cerrar Qué fácil es amar Y te dicen te quiero con la boquita cerrar Y te dicen te quiero con la boquita cerrar Creí que en el amor ya estaba todo Más que inventado Tu amor ha sido toda una sorpresa Me he equivocado Contigo he conocido un mundo nuevo De magia, de ilusión y fantasía Me gusta mucho la forma que tiene De ver la vida Qué suerte Qué suerte Cada mañana desperta y estar contigo Qué suerte tengo por haberte conocido Lo tengo todo Contigo tengo más de lo que había soñado Contigo pienso hacerme viejo y tú a mi lado Qué suerte tengo Qué fácil es amar Cuando los corazones sienten a la misma vez Un beso se despierta Y los deseos se cumplir Qué fácil es amar Qué fácil es amar Cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la boquita cerrar Qué fácil es amar Qué fácil es amar Cuando los corazones sienten a la misma vez Un beso se despierta Y los deseos se cumplir Qué fácil es amar Qué fácil es amar Cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la boquita cerrar Qué fácil es amar Qué fácil es amar Qué fácil es amar Qué fácil es amar Gracias.